¡A ver! ¡Ojo de tigre! ¿Ojo de tigre? Ojo morado ¡Ojo morado! ¡Buen trabajo muchacho! ¡Eres un campeón! ¡Bingurroquí! ¡Bingurroquí! No le molesten ¿Qué puede decirnos luego de esta pelea? ¿Qué dijo? Eh, dice que... Dice que... Si activas un nuevo preplan antes de que acabe la vigencia del actual tus megas, minutos y mensajes se acumulan ¡Oh! ¡Preplan gana por no! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos muchacho! ¡Peléalo! ¡Salcéalo! ¡Eso vamos a ir! ¡A ver! ¡Ojo de tigre! ¿Ojo de tigre? Ojo morado ¡Ojo morado! ¡No! No importa chiquito, igual ganamos ¡Ya! ¡No! 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 ¡No!